Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos. Gracias, mi Dios, así eres tú.